Hola a todos, hoy vamos a ir con la moto de la semana número 3. Cierto es que no hemos pasado a la siguiente semana, pero como me voy a coger unos días de vacaciones, pues bueno, va otro de regalo. Ya os digo, en vez de la siguiente semana, se juntan dos, esta misma. En resumen, como ya sabéis, tenemos un proyecto de conversión RC36 a RC30, esta sería la 36, y va a quedar como la 30, que tenemos justo aquí. Entonces, bueno, estamos recibiendo numerosas consultas de a ver cuánto cuesta esta conversión, el kit, pues el kit eran 500€, el trabajo de pintura son unos 1200€, 1300€, 1400€, habría que sumar los vinilos, redondeamos 1500€, ya van 2000€ en recambio, por decirlo de alguna manera, más escape para un lado, retrovisores, velocímetro, neumáticos si hiciera falta. Y por supuesto, la mano de obra. En total, ronda los 5000€ y pico la conversión, más la homologación, para que luego quede todo reflejadas las reformas en papeles. Si lo queréis en detalle, nos enviáis un mail y sin problema os desglosamos todo. Entonces, bueno, de eso a esto. Y como mucha gente está consultándonos para hacer esta conversión a esta moto, siempre decimos, en el caso de las RC36, una buena unidad, una mala unidad, por ejemplo, puede encontrarse por 700€, 800€. Pero, lo que es la diferencia económica de pasar de una mala unidad a una buena, sin duda merece la pena, sobre todo si vamos a hacer un proyecto de conversión a la RC30. Quiero decir, un trabajo de restauración, una moto con bajo kilometraje, como puede ser 40.000, 50.000, comparando con una RC30 i6, que tenga kilometraje superior a 100.000, por ejemplo, 120.000. Es decir, hay 80.000 kilómetros de diferencia, además de todo el desgaste de la moto, y todo este desgaste se puede traducir de una mala unidad por 800€ a una buena por 1.500, por decirlo de alguna manera. Pues bien, siempre recomendamos pagar ese extra de más, porque al final es lo que acabaréis ahorrando. Y bueno, estaba mirando ahora en mil anuncios, un vistazo rápido, y fijaos lo que os voy a enseñar. Una, 36 con RC36 con 21.200 kilómetros, aquí estaría, pero, 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 en mayúscula, pum, 4.000 eurazos. Vamos a verla en detalle. La vende tal Félix, no digo que la moto no lo valga, pero bueno, el precio sí que es alto, en mi opinión. Marca en millas, prefiero que marque en kilómetros, desde luego. Y no hay foto del marcador, así que aquí está. Vamos, millas por hora, 21.000 millas, y ha indicado en kilómetro, como si fueran kilómetros. Una milla es 1,6 kilómetros, entonces multiplicando esta cifra por 1,6, rondaría los 36.000 kilómetros, 30 y tantos mil kilómetros. 4.000 euros redondeando por una VFR con 30 y tantos mil kilómetros. Pues bien, esto no es un chollo, sino que el chollo va ahora. Ahora, vamos aquí a motos.net y fijaos lo que se ha anunciado hoy. 1.000 euros redondos, una RC36, kilometraje 30.000, y encima solo 30.350 kilómetros, ITV en vigente. Como veis, es posible que sean 130.000, hay que prestar especial cuidado y atención con, por ejemplo, revisiones de ITV, en las que últimamente se anota el kilometraje, y así hacéis un seguimiento. Es importante que pueda justificar los 30.000 kilómetros que sean reales, pero bueno, sin duda de aspecto de la moto se ve muy, muy bien. Sin ningún daño, roce, tapizado en excelente estado, ITV 2020, ahí se vería los 30.000 kilómetros mencionados. Y bueno, esta es una versión, esta es una moto base con la que se podría realizar una perfecta RC30 réplica. Matrícula de Madrid, se anuncia la moto en Barcelona. Pues bueno, esto se haría, el teléfono de contacto está aquí, y a lo que me refería, pues por 800 euros, si se consigue una VFR 750F en mal estado, es decir, la RC36, por 200 euros más, la conseguimos casi nueva, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto sí sería una buena moto base para partir, para customizarla. Si no me he explicado bien en algún punto o queréis más información, ya sabéis, comentarios o directamente al mail. Venga, un saludo, nos vemos.